Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 16 de mayo, sábado de la quinta semana de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. También saludamos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Así también a aquellos que nos ven a través del portal VaticanNews.va y todas las familias, las parroquias, las congregaciones religiosas que nos están viendo a través de Facebook Live. El día de hoy, la Iglesia celebra y conmemora la memoria litúrgica, entre otros, de San Ubaldo de Gubbio, obispo, un pastor que se santificó, sirviendo a su pueblo y sobre todo intercediendo por él para salvarlos en muchas circunstancias de los saqueos por parte de Federico Barbarroja, rey del Sagrado Imperio Romano Germánico. El día de hoy queremos agradecer al Papa Francisco por estos días que ha estado con nosotros presidiendo la Santa Misa desde la Capilla de la Casa Santa Marta. A consecuencia de las restricciones por causa de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco decidió transmitir estas celebraciones de Santa Marta desde el día 9 de marzo. En estos días ha anunciado que el último día de transmisión será este 18 de mayo, este lunes, en la celebración de los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Por ello los invitamos a enviar sus fotos y videos a nuestro correo de español arroba spc.va para poder hacerle llegar nuestra manifestación de gratitud al Papa Francisco por haber estado con nosotros llevándonos en estos días y acompañándonos con la celebración de la Santa Misa. Lo ha hecho con mucho gusto y sobre todo ha querido de esta manera manifestar al pueblo de Dios su cercanía en este tiempo difícil. Sus palabras, sus meditaciones, la celebración ha sido un consuelo para la gente y el día de hoy también con ese ánimo damos inicio a esta celebración. Dispongamos nuestro espíritu y nuestro corazón para poder acoger la palabra del Señor y también alimentarnos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. Papa Francisco ya hace su ingreso a la capilla y con los gestos litúrgicos da inicio a esta celebración. Oramos hoy por las personas que se encargan de la Esp plasticidad purificado. Oremos hoy por las personas que se encargan de sepultar a los difuntos en esta pandemia. Es una de las obras de misericordia, sepultar a los difuntos. Naturalmente no es una cosa agradable. Oremos por ellos, porque arriesgan sus vidas, que pueden contagiarse en cualquier momento. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo, y con Él han resucitado, porque han recibido y creído la fuerza de Dios que lo resucitó. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdones mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la Palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se rebustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la Palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. A llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente decidimos salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Servid al Señor con alegría! ¡Entrad en su presencia con víctores! ¡Saved que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño! ¡El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las generaciones! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¡Aleluya! Es la aclamación al Evangelio que escucharemos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más grande que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús varias veces, y sobre todo en la despedida de sus apóstoles, habla del mundo. Si el mundo los odia, sabíais que antes de ustedes me ha odiado. Ahora les dice, si el mundo los odia, es porque antes ha odiado a mí. Habla claramente del odio, del mundo que tendrá odio hacia nosotros. En la oración que hace con los discípulos en la mesa durante la cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, sino que los defienda del espíritu del mundo. Creo que nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu del mundo? Creo que nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es la mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos? Es más, de corrompirlos, de corrompirlos, de corrompirlos la iglesia. ¿Cómo es el espíritu del mundo? ¿Qué cosa es esto? ¿Nos hará bien pensar en esto? Es una propuesta de vida, la mundanidad. Es una propuesta de vida, la mundanidad. Alguno piensa que la mundanidad es hacer fiesta, vivir en la fiesta. No, no es esto. Puede ser esto, pero fundamentalmente no es esto. La mundanidad es una cultura. Es una cultura de lo efímero. Es la cultura del aparecer, del maquillaje. Es una cultura del hoy sí, mañana no, mañana no, después sí. Tiene valores superficiales. Una cultura que no conoce fidelidad, porque cambia según las circunstancias, negocia todo. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. Y Jesús insiste que nos defendamos de esto. Ora para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Es una cultura del toma y tira, usa y tira, según lo que convenga. Es una cultura sin fidelidad, no tiene raíces. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Jesús en la parábola de la semilla que cae en la tierra, dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra del Señor y no la deja crecer. Pablo a los gálatas le dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A mí siempre, siempre me impresiona, siempre cuando leo las últimas páginas del libro del Padre de Lubac, las meditaciones sobre la iglesia, donde habla en las últimas páginas sobre la mundanidad espiritual, y donde dice que el peor de los males que puede suceder a la iglesia es la mundanidad. Y no exagera. Y después dice algunos males, son terribles, pero este es el peor, la mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de vida, porque es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir el cristianismo. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Cuando se dice de los mártires que han muerto por odio a la fe, se refiere a esto. Es un problema teológico el odio, pero la mayor parte es porque la mundanidad que odia a la fe y mata, como han hecho con Jesús. Y es curioso, la mundanidad, qualcuno puede decirme, Padre, esta es una superficialidad de vida. Alguien me puede decir que, Padre, la mundanidad es una superficialidad de vida. No nos engañemos. La mundanidad no es nada de superficial. Tiene sus raíces profundas. Tiene raíces profundas. Es como un camaleón que cambia, va por aquí, por allá, de acuerdo a las circunstancias. Pero la sustancia es la misma. Es una propuesta de vida que ha entrado por todas partes, incluso en la iglesia. La mundanidad, esta hermenéutica mundana, este maquillaje, que todo se puede aparecer para ser así. El apóstol Pablo venía a Atenas y se quedó impresionado cuando vio en el Areópago todos los monumentos de los dioses. Y él pensó de hablarles de esto. Dijo, ustedes son un pueblo religioso, tienen este dios, este dios. Y dijo, me llama la atención ese altar, al dios desconocido. Yo lo conozco a este y vengo a anunciarles. Y así comenzó a anunciar el Evangelio. Y cuando llegó a la cruz y a la resurrección, se escandalizaron y se fueron. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Es por esto que el apóstol Juan, en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, dice, la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y esto no significa ser fanático. Esto no significa dejar de tener diálogo con todas las personas. Si no, lo tenemos que hacer desde la convicción de la fe, desde el escándalo de la cruz, desde la locura de Cristo y también desde la victoria de Cristo. Esta es nuestra victoria, dice Juan. Vuestra fe. Pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, porque el mundo nos odia. El mundo ha odiado a Jesús y Jesús ha orado para que el Padre nos defienda del mundo, del espíritu del mundo. Acojamos esta invitación del Papa Francisco y pidamos al Espíritu Santo que en los próximos días vendrá en Pentecostés nos ayude, como ha dicho, a discernir qué cosa es el mundo y qué cosa es el Evangelio. Y ahora presentemos nuestros dones en la mesa del altar, el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. acoge, Padre misericordioso, la oferta de esta iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias por video! ¡Gracias por ver! ¡Hosanna! 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 Padre, verdaderamente santo, fuente de hoy y santidad, santifico. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, y esto es el mío cuerpo, oferto en sacrificio para vos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Prendete y bebédene todos. Este es el cáliz del mío sangre, para la nueva y la eterna alianza, versado por vos y por todos, en remisión de los pecados. ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de la tuya Iglesia, difusa sobre toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia este sábado de la quinta semana de Pascua nos presenta como antífona de comunión un pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice así, Padre, te ruego por ellos, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya, aleluya. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, venga al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber escuchado la palabra del Señor Y también haber invocado que venga espiritualmente a nuestro corazón, ahora nos disponemos a poder tener este momento de encuentro personal, este momento de adoración y de oración eucarística con el Señor. Por eso a Él le decimos Ven, Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres Pastor bueno, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. En ti siempre espero, aumenta mi fe, con amor sincero te recibiré. En esta apariencia, divino manjar, tu santa presencia quieres ocultar. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día a darme tu amor. Jesús de mi vida, nunca más pecar, solo a ti rendida mi alma quiere amar. Con este himno eucarístico, nos disponemos a dialogar con Jesús, pidiendo que su Espíritu, el Espíritu Santo, nos ayude a discernir lo que es la mundanidad y lo que es el Evangelio. Presentemos nuestras peticiones, nuestras intenciones, todo lo que llevamos en el corazón para poder presentarlo a Jesús. Él está ahí, escuchándonos, esperándonos y siempre consolándolos. En un momento de silencio, permanezcamos en oración. Él está ahí, escuchándonos, Mangimaría, Sánchez. Amén. 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 Dios Todopoderoso nos ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de Tu Hijo podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo. Cristo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes en este momento a realizar el signo de la cruz y recibir la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.